Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para empezar un juego nuevo, una saga nueva que se llama Tekken, escoger o cogido en inglés. Y os voy a explicar un poquito más o menos en qué consiste. El juego consiste en laberintos, donde tenemos que llegar a un punto, encontrar la llave y salir del laberinto. ¿Qué pasa? ¿Qué de misterioso hay en este juego? Pues que nos sigue una niña un poco diabólica y tenemos que intentar evadirla lo máximo posible. Es para ello que vamos a empezar ahora mismo, creo que hay varios mapas. Lo he intentado poner en español, como veréis aquí, disculpado. Me dan todas las opciones, le pongo a 1920x1080 en español y un poco de brillo para vosotros, vale, en fullscreen. Pero es que no me deja, directamente, no me deja. Vale, entonces lo vamos a ver en inglés, tampoco tiene mucho misterio. Dicho esto, vamos a cerrar. Single player. Y ahí, por lo que he visto, cuatro laberintos. Este, este, este. No sé si cambiar la temática cambia el recorrido. Y este. No sé, no sé qué cambiar. Pero bueno, vamos a empezar con Ticket, este primero. Y el vídeo durará aproximadamente unos 10-15 minutillos, porque espero que sea rápido. Y a ver qué tal esta primera experiencia. Vale, nos dan cinco dificultades. Fácil, normal, difícil, brutal. Ah, no, back, perdón, cuatro. Vale, vamos a ponerlo normal. Vale, ya, ya vamos, chicos. Uf, la sensibilidad, como siempre, está muy alta. Vale. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Empezamos con los ruidos? Si se pone en gris, no sé si... Ya está. Bueno, primer intento. Primer intento, chicos. Vamos a... Ah, por el segundo. Creo que tengo que llegar al centro del mapa. Y luego llegar a esta puerta y salir, ¿vale? Vale, digo, está ahí ya. Vale. Vamos a ir por aquí. No. Esos ruidos no me gustan. Joder, ya está ahí la... Zorra. Vamos, 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 va, 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 va. Vale. Me quedé salida. Segundo intento. Vale, me va a llevar más tiempo del que yo pensaba. Creo, ¿eh? Creo. De momento, a ver, no va de sustos, sino de huir tipo Slender. El Slender no es que pegará sustos, es básicamente esto. Joder, no me ubico. Ah, sí, es todo recto ahora. Creo que cambia, ¿no? La distribución, porque antes no había este pasillo tan largo. Ah, sí, es todo recto. La verdad es que el juego luce espectacular. Bueno, está bastante bien hecho. Me gusta, me gusta. Me gusta, son los ruidos, ¿no? A ver si lo conseguimos. Se pone gris cuando está cerca la niña, ¿puede ser? Vale, ahí está. ¿Fuera? Sí. Vale. No. No, tío, otra vez no. Déjame en paz. Tercer intento. Voy a intentarlo diez veces. Porque creo que va a ser el tiempo, más o menos, en el que puedo. Hostia, tío. Está, está, está. Vale. Realmente. Malditos setos. Está por ahí. ¿Para dónde tengo que ir? No, pego el trono. Vale, está allí. ¿En serio? Vale, a ver si se ha ido. Cuarto intento. Madre de Dios, qué jodido. Lo que no entiendo es eso de diez. ¿Qué es? Porque va a probar las teclas a ver si sirven para algo. A ver si sirven para algo. Curador, tato. Oh, está en chat. ¿Está por aquí? ¿En serio? Encima el laberinto va cambiando, como podemos ver. Bienísimo. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. No, estoy cerrado. Lo tienes que hacer toda la primera. Es súper, súper chungo. ¿Qué intento entonces? Espero poder pasármelo, chicos. Esto sale todo. Tengo que cambiar. Vale, vamos por aquí. Me transmiten a buen rollo. La cosa es que puedes salir de los matorrales. Si la miramos... No nos afecta en ningún sentido, pero... ¿Veis? Me ha cogido a través de los matorrales. Me ha pedido algo de cariño al screaming. Sexto intento. Buah, ya me ha cagado. Es que tienes que contar que me ha cagado. No puede ser, tío. ¿En serio? ¿Pero por qué está todo cerrado? ¿En serio? ¿Estás sacando el pelo o qué? El juego no es de miedo en sí, pero es estresante. Es bastante estresante porque es que tienes que... Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, ahí. Fuera, un poquillo. ¡No! Octavo intento ya. Octavo, noveno. Ya no, he perdido la cuenta. A ver. No, he entrado ya otra vez. Vale, se pone gris el asunto. No, bueno, intento. ¿Cuál tienes? Lo siguiente, eso no está muy alto. Si veo que no lo consigo pasar. Vamos a poner 15, intento, va, porque 10. Si veo que no lo consigo pasar. Seguiré grabando. No pasaré por mi cuenta. Espero. En algún momento. No te veo. No te veo. Me coge, tío. Me coge. Es que es que es que es que es que es... Décimo. Décimo intento. Décimo intento. Décimo. Voy a bajar un poquito el foco. Vale. Quiero un ambiente más. Vale, va. Vale, esto lo conseguimos. Décimo de suerte. Tío, ¿de verdad? ¿De verdad me lo estás contando? Décimo intento. O sea, un décimo intento. Décimo, yo. Vale. O sea, puede apuntar por intento. Pero tío, ¿dónde se va a partir? Pero tío, ¿dónde se va a partir? No puedo saltar tampoco, ¿eh? Hostia, estoy saliendo. Ah, son marcadores. Para ver por dónde he venido. Por la barra espaciadora, ¿no? Sabía. Bueno, ya sabemos algo nuevo. Ah, he saltado de golpe ya. Me parece que se ha quedado muy raro. El indicador. No puedes aparecer aquí. Voy por el medio. No te veo. No te veo. Tengo la pena. Intento 14. En 13 minutos, chavales. 14 intentos. Honestamente. De verdad, es desesperante el ruido ese, ¿eh? Vale. Creo que lo más conveniente sería ir dejando marquitas por el suelo. Vamos a dejar una ahí. Este es justo donde estaba la niña. Vale. Rector, recto, 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 recto. Vamos a ver. La tengo en el culo ya, tío. No, 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 no. No puede ser. Es desesperante. Venga, ya, hombre. Va, 20 intentos. 20 intentos. Madre mía, no me ha pasado nada. Absolutamente nada. No he llegado al centro del laberinto, que es el objetivo. Vamos a llegar aquí. Vamos a llegar aquí. La verdad que me hubiera ido por ahí. Vale. No, después no. Vale. Vamos a llegar. Vale, vale, vale. Guay. Voy a dejar otra venga a ir a por aquí. Joder, tío. ¿En serio? ¿Pero cómo corre tanto? Intento número 16. Este es el 17, creo. Creo que no lo voy a conseguir hasta la primera. Estoy tenso, ¿eh? Vale. Esto de momento parece demasiado recto. Vamos a dejar una bengalita por ahí. ¡Uf! Hemos llegado al centro. Vale. Esto es lo que yo tengo entendido. Tienes que llegar hasta aquí. Y ahí está la niña. Asquerosa. Mira cómo te mira. Da un asco. Bueno. Aquí hay cuatro famosos. El grito de Munch. Este no sé cuál es. Este sí que lo conozco. Creo que es una autopsia de un autor famoso. Así que lo he visto. Este no sé cuál es. Y este tampoco sé cuál es. Vale. Muy bonito todo. Esto sí que sabía que tenía que hacerlo. ¿Sí que sabía? ¿En serio? Y esta parece que es la niña, ¿no? Esa humilde niña que está allá afuera. Mirándonos. Vale. No hay nada. Vale. Parece que el cuarto, si os dais cuenta, es bastante grande. Es decir, que es que es como si fuéramos nosotros pequeños. Tuviera algo que ver. A ver, niña. No te quiero hacer nada. Simplemente quiero irme por allí. Y tú quédate aquí y ya está. ¿Entiendes? Si es que no quiero tu mal. Tiene un peluchela. Madre mía. Y no puedo correr. Pero vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Te transportas o qué? ¿A estar aquí? Sí. A ver si consigo llegar. Ah, creo que no es el camino de vuelta. Fue. Bicho. ¿Qué he hecho? ¿Me he vuelto a meter? Espero que las vengalas sirvan para... Por allí, ¿no? Sí. A ver, dejando vengalitas. Nada, nada. Que te den. Me ha tocado el laberinto fácil, creo. Para palmarla. Para palmarla. Un saludo. Hasta la próxima.